Les voy a poner en pantalla a mi papá, ¿quieren conocer a mi papá? Este es mi papá tal como lo conoció mi mamá en un baile Dice, sí, dice que el viejo, no, no era viejo ahí, tenía 24, 23 años Le guiñó un ojo así y le dijo, ¿estás sola? Y antes iba al baile con la mamá, acompañada Así que le hizo así, como diciendo, la vieja no, a usted Y la sacó a bailar Ahí van a ver a mi papá en pantalla ahora, ese es mi papá No entiendo lo que pasa, un poco me ofenden Diciendo, ¿y ese hijo tuvo con ese? Le salió mal el hijo y bueno, fue el cuarto, fueron probando Hizo tres borradores mi mamá hasta que quedé yo Ese es mi papá, alemán, muy trabajador, muy trabajador Pero igual era un galán, como ustedes verán Parece un galán de México, ¿no es cierto? Es un galán de novelas mexicanas antiguas Ojos azules, ahí no se ve Ojos azules, muy azules, rubio Y él se le acercó a mi mamá y le dijo, bailamos Y la sacó a bailar a la vieja Y la tuvo bailando hasta hace poco No, 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 no.